Quirica Polar desde el sur Yo, yo, Antártida, represent Fight Este es el momento, te quico la hora A ver si quien esta ya para la batalla Eres un cejón, enano y barrijón Ya me puse on, me estas robando el show Calla langarote, pareces un fideo Te dicen robafogos en todos los videos Tranquilo Chilliwili, tomatelo chill No te pongas happy feed y sígueme en el beat Equiper, Kovalki, Rico, Cabo A todos me los paso por el gol Rambo, soy, ya me traigo frases, donde voy Ja ja, ratata Ya me puse high, no te metas conmigo Mejor quedemos como amigos Vamos a rapear algo más bacán Que este viene semanal Es el nuevo combo Movistar Son 200 megas, 20 minutos, 20 mensajes ¿Me cachas el mensaje? Habla, chapea, navega toda hora Si te faltan megas, toma, a mi no sobra ¡Oye! ¿Eh? Nos olvidamos del WhatsApp gratis Hip Hop, ajá, ya está Se viene con WhatsApp El nuevo combo semanal ¡Solo Movistar!